El presidente encargado de Venezuela denunció que el régimen de Maduro evalúa incautar la ayuda humanitaria internacional. Tenemos a Orián Brito con nosotros aquí en el estudio con el resto de la información. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aumenta la tensión en Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, además alertó que el régimen de Nicolás Maduro estaría desviando 1.200 millones de dólares a un banco en Uruguay. Las denuncias de Guaidó se producen justo el día en que unas 20 naciones de Europa lo han reconocido como presidente encargado. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que el régimen de Nicolás Maduro estaría planificando robar la ayuda humanitaria que varios países enviarán pronto a Venezuela. Ya pareciera que van a permitir eso, pero entonces van a secuestrarlo para distribuirlo a través de los CLAPS. Esa es la información que tenemos hoy y de una vez, como dicen, cantamos el juego. Los militares se apoyarían de grupos irregulares para incautar las medicinas y alimentos, específicamente en Cúcuta, Colombia, uno de los tres puntos ya definidos para el paso de la ayuda humanitaria. El presidente encargado agregó que es urgente que la ayuda entre al país. Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir por no tener comida, por no tener una bolsa de diálisis peritonial, por no tener antibiótico o por no tener un tratamiento para cáncer inmediato. Juan Guaidó reveló que tenía reportes que indican que el régimen de Nicolás Maduro ha ordenado el envío de dinero a un banco en Uruguay. Están tratando de mover desde Bandes un dinero que estaba en una de las cuentas a Uruguay. Entonces el llamado es a Uruguay en este caso, a que no se presten para que roben de parte del dinero. Podemos estar hablando entre mil y mil doscientos millones de dólares. Guaidó, quien participó este fin de semana en una gran concentración popular en Caracas, celebró que una veintena de países, que en su mayoría forman parte de la Unión Europea, reconozcan su presidencia. Esto trae acciones inmediatas también, de ejercicio de nuestras competencias. Y lo hemos dicho, no se van a seguir robando el dinero de los venezolanos. Diecinueve países de veintiocho que conforman la Unión reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. A esos diecinueve se suman Islandia, Macedonia y Ucrania, para un total de veintidós naciones. España fue el primer país en pronunciarse. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió además la convocatoria a elecciones libres. Y a partir de hoy seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos. Nicolás Maduro, desde un acto con efectivos de la Armada venezolana, en conmemoración de los 27 años del fallido intento de golpe de Hugo Chávez, arremetió contra el presidente del gobierno español. La historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista intervencionista de Donald Trump. Maduro también se refirió a la ayuda humanitaria que se espera sea ingresada a Venezuela en los próximos días. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. ¡No somos mendigos de nadie! Para la internacionalista María Teresa Romero, el respaldo internacional a Juan Guaidó es clave para concretar el cambio democrático en Venezuela. Con este reconocimiento, la Unión Europea o la gran mayoría de la Unión Europea está diciendo, sí, esa es la ruta, estamos de acuerdo. Por cierto, que el grupo de Lima, que lo conforman 14 países del continente americano, acordaron reconocer nuevamente a Juan Guaidó como presidente y exigir que el régimen de Nicolás Maduro permita la entrada de ayuda humanitaria a Canadá, asignará 53 millones de dólares para fortalecer esta ayuda. Félix tiene más información al respecto. Félix tiene más información al respecto.